Es un honor primero desde la Delegación de Salud y Familia y desde la propia Consejería y sobre todo más que un honor, era una necesidad que teníamos como delegación el estar hoy aquí apoyando, acompañando a una entidad como esa IMPER en un preestreno, en un preestreno solidario de una película de especiales que cuentan ni más ni menos lo que es la realidad y la lucha que ellos desde 1988 que fue cuando se constituyeron como entidad, siguen trabajando y siguen mejorando la calidad de vida de muchas personas, de sus hijos, de los niños y de las niñas que tienen una discapacidad intelectual y en este caso la película está más enfocada a lo que es el autismo, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad y en definitiva pues la película cuenta ni más ni menos que lo que es el trabajo diario que desde esta asociación, en este caso a IMPER y otras 19 en nuestra provincia, pues el trabajo que día a día hacen. Destacar pues también el reconocimiento a la labor que hacen, pues porque ya no solo no solo desde la propia delegación, sino el año pasado ya se le reconoció en los premios ideales, pues por los valores humanos que ellos hacen día a día y aplican día a día en este trabajo diario que hacen y sobre todo desde la consejería pues trasladarle eso. La gratitud por el trabajo colaborativo que tenemos desde la Administración, nosotros tenemos con ellos un CAI, un centro de atención temprana, por el que se dan algo más de 3.900 sesiones diarias a un total de niños de entre 55 menores de 6 años y con una aportación económica de en torno a 89.500 euros. Con esto que decimos, nosotros estamos siempre al lado, somos sensibles, este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, así lo ha demostrado. Se creó desde un primer momento una secretaría específica de familia donde entra y se engloba y se trabaja con este tipo de trastornos, entre otros muchos, no solo desde el protocolo que tenemos específico para mejorar la accesibilidad de personas con autismo al sistema sanitario, sino que actualmente estamos trabajando en lo que es la elaboración de la Ley de Atención Temprana para y que nazca desde el consenso, desde las aportaciones de las propias familias, de los profesionales, para en definitiva pues abordar dos prioridades que tenemos. Primero, la coordinación entre tres áreas muy importantes como son la educativa, la social y la sanitaria, pues para que todo lo que es el expediente de esas personas, de estos niños y de estas niñas que se trabajan a diario, pues tenga una mayor coordinación, se integren y haya una facilidad a la hora de la aplicación del tratamiento. Y cómo no, podría ser de otra manera la detección precoz. En el autismo es un diagnóstico prioritario. Cuanto antes se diagnostique, que suele ser un trastorno que suele aparecer entre los tres primeros años de vida, pues mejores resultados se tendrá, mayor capacidad tendrán esas personas en un futuro de tener una vida lo suficientemente plena y satisfactoria e integrada en la sociedad. Y sobre todo, la detección precoz ayuda también a después un trabajo a largo plazo de tiempo, pues para sacar el mejor potencial, las mejores cualidades de estos niños y de estas niñas. Desde aquí no nos queda nada más que agradecer nuevamente siempre al Ayuntamiento de Linares, a su alcalde Raúl, que siempre está también de manera colaborativa y de manera coordinada trabajando con la Administración, con la Consejería, en este caso de Salud y Familia, y a la asociación, pues como a IMPER, que no tenemos otra cosa que reconocerle y sobre todo destacar la magnífica labor que hacen día a día desde esa asociación. Yo creo que es que es obligado el venir a apoyar a IMPER por la labor que desarrollan. Yo creo que lo ha explicado perfectamente la delegada, la labor que están desarrollando en Linares, una labor callada que debemos de reconocer. Sabéis perfectamente que se reconoció hace no muchos meses. Uno de los primeros actos que fui fue al reconocimiento que le hizo el periódico ideal a IMPER como una asociación que está trabajando constantemente por el desarrollo de todos estos niños, de todas estas niñas. Y yo creo que hoy estamos aquí para eso, para decirles que seguimos estando aquí, que vamos a estar con ellos durante todo el tiempo que nos necesiten, ofrecerles nuestra colaboración. Y yo creo que el Ayuntamiento y toda la ciudad reconoce la labor que hacen, tanto ellos como otros colectivos, que están todo el día en ese trabajo que tanto aporta a la sociedad, que tanto aporta a estos niños, a estas niñas. Yo creo que era obligado que hoy el Ayuntamiento estuviera aquí con vosotros y demostraros nuestro apoyo desde el minuto uno. Avanza mucho, no hemos podido avanzar en estos años y seguiremos avanzando porque los recursos que necesitamos son muchos más de los que tenemos. En principio, en Linares se necesitaría una residencia para personas con discapacidad o pisos tutelados. Estamos trabajando en esa línea últimamente. O un taller especial de empleo, que también falta en la ciudad y también sería muy necesario. Pero sí que es cierto que en estos últimos años se han ido avanzando y los pasos han sido gigantescos. Eso hay que reconocerlo. También hay que dar la gracia, crear la gracia al alcalde, también a la de la territorial de salud, que siempre pasan por allí, nos visitan asiduamente, todos los partidos políticos, se interesan, nos agradecen. Y quería sobre todo, y no quiero que se me olvide, darle la gracia al gerente de Vuelo y Linares, a Juan Manuel Hernández, que siempre, siempre, siempre se vuelve con nosotros de manera totalmente solidaria, gratuita, nos abre sus instalaciones, nos las presta en el taller de ocio para los chavales los viernes, los sábados. Así que eternamente agradecido, de verdad. Sí, la ciudadanía Linares demuestra una vez más que es solidaria porque en muy poquitos días se vendieron todas las entradas, de hecho hay gente que se ha quedado sin entrada. Así que agradecer al pueblo de Linares que nos apoye siempre.